¡Es para a la gana! Una mancha pegajosa El día de transformación No se desvaneció por culpa del niño El niño ya no queda Acabó la carretería Esto es demasiado linda no tengo Y el respaldo rojo pertenece a un dios Sigue la mente en el interior Como una llama al espaldeciente No es así Pues no me había dado cuenta Pero no le veo nada de malo Mientras pueda seguir siendo bien Este es todo el poder que me queda El desenlace de la batalla Entre dioses